¿Qué se siente ser famoso? Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué se siente ser famoso, güey? Al fin, algún día lo podrás vivir Pues si sales más seguido conmigo, ¿no? Para que lo puedas conocer más. ¿Esa es la clave, güey? Sí, ser testigo en primera persona. ¡Ya lo vieron! ¡Dónde está! ¡Caños Lachas! ¡Y ocho al volante con el Esculpeón Dorado! ¿Cómo está? Nosotros estamos al volante, güey. Este es el que más manejando. ¡Ya, solito! ¿Cómo están, cabrón? Muy bien, cabrón. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Tienes el miembro muy prieto de allá adelante, déjame decirlo. ¿Qué pedo? Está bien, está bien. Hay pantoles, hay pantoles. Hay pigmentocracia. Hay pigmentocracia. ¿Qué pedo con la pigmentocracia, güey? Yo creo, güey, que sí existe, cabrón. A ver, güey, alguna pregunta seria. ¿Te han discriminado por tu color, güey? Bueno, tú eres más güerito, pero... No, pues no, güey. ¿Por tu peso? ¿Por tu sobrepeso? Por mi cara azteca, sí, güey. O sea, que... Bueno, hacemos radio. En varios centros, obviamente, de que, güey, de que no traes reservaciones. Es como pinches filtros, güey. ¿Para qué no dejen pasar? ¿Sabes cómo me caga que me dejen esperarme, güey? Pero aparte lo hace un güey que es más prieto que tú. Es lo que me puta, güey. Cada pinche segundo que paso ahí me siento humillado, güey. Bueno, antes de seguir con este video, quiero decir que todas las opiniones expresadas por los pinches periodistas del sistema... No le saques, puto. Fifis de mierda que se suban a este pinche carro. ¿A qué ha subido hasta pinches? Ha subido pristes, güey. Ya trajiste a mí, al bronco, güey. A Chumel. A Chumel, güey. ¡Es mi público hermoso! Ya no está el carro, güey. ¿Qué se siente representar todo lo vendido que existe en los medios actualmente? ¿Qué se siente? Eh, pues, güey, mi bolsillo no se queja, güey. Ni mi cartera de tus manos. Oye, güey, pero a mí me va muy mal, cabrón. A ver, es que... Yo pobreza extrema, güey. Tienes que aguantar, güey. Sí aguanta, güey. Si eres... Aparte, güey. Si eres moreno, o sea, si eres prieto, aguantas. Y todavía... O sea, no hay pedo que salga en la radio, en la tele. Estoy prieto y la gente me dice, pinche pobre, güey. La verdad, güey, pues, prieto. Este mensaje ayude a aclarar lo que está sucediendo. Sí, repito, es verdad. El día de hoy se tomó la decisión de terminar el proyecto que ustedes conocen como Radio de Confianza. Si no reconocen a Callo, es el güey que sale pintarrajeado en todos los standings y anuncios de Radio Fórmula. Que los pintarrajeó. Y de niño fue Juanito Farías. Oye, güey. Para la gente que no lo sabía, después se cambió el nombre. Los dos están en un programa, este... Sí, ¿no? Aparte de ser amantes, te están en un programa. Primero, ¿qué fue primero, güey? Gente de confianza, ¿no? La confianza y luego la confianza, güey. Gente de confianza de cuando le corriste a Pepe, güey. Ay, no, no, no. La gente era yo, güey. ¿Por qué está Pepe problema? Porque la gente ya no quiere escuchar gracias, sino argumentos, güey. Por eso me invitaron a mí y sacaron a Pepe, güey. Pepe acaba de poner un tuit, güey. Le preguntaron que si alguna vez iba a decir la verdad de gente de confianza. Con un ministerio público. ¿Qué lo va a decir en el ministerio público? ¿Qué puta? ¿Lo violaste o qué, güey? ¿Lo violaste o qué, güey? Te quiero mucho, güey. La neta. No es cierto, no lo digas. No, güey. ¿Por qué te da miedo, culero? ¿Qué le hiciste, pepeco? Ahí te va, güey. Híjole. ¿Se va a aguitar Pepe? ¿No hay pedo? No hay pedo. Una vez, güey, íbamos a grabar. Gente de confianza de que, por cierto, tú fuiste, cabrón. Sí, alguna vez tuve la... Y que, por cierto, Pepe no era fan, güey. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que llegó así tú? Estaba enfermo, pero antes de que llegaras, no estaba tan enfermo, güey. Ah, se hizo pendejo. Qué pinche fan el pepe. Ahora, que te dé la pálida no es que estar enfermo, güey. Eso es lo que iba a decir. Una vez llegó y dije, güey, ya me... Esto está la verga de grabar este programa, güey. Tengo que venirme drogado para poder grabar con usted. Y le dije, vato, ya no lo hagamos, cabrón. Ya no hay ni necesidad, güey. Y esa fue la verdadera historia. Necesidad, güey. Tanta heroína para ser un problema. Cuéntale eso, puto, al ministerio, güey. O sea, Hiots, ¿y tú qué haces eso de que deshiciste a Cruz después de que conformaste con el patachuecas? O sea, a mí fue el más pendejo. A ver, para que no se hagan la historia del pendeja de Hiots, el Hiots era una de las putas principales del güey que defraudó a los Wherevers, ¿no? Es su pinche director creativo, güey. Era su puta preferida, básicamente. Su pinche mano derecha, güey. Y se terminó cogiéndoselo también a él. Porque a él sí le chingó su pinche canal completito. Y tuvimos que negociarlo, güey, con abogados y la verga. Yo hablé con Güera, a ver. Escucha la primera tranza que le supimos. A ver, pero... Se chingó las mamasitas. Te voy a decir lo que hizo este cabrón. Se chingó el sitio de las mamasitas. ¿Sabes quién es más mamasitas? No, es que no ve eso, güey. No, ya deja su línea. Son unas viejas bien sabrosas. Son una página para encuerarse y mostrarse con poca ropa. Tomar fotos artísticas. O sea, como Instagram. Cuando no existía Instagram. Exacto. Tuvieron que hacer su página. Eso. Precursoras de Instagram. Exacto. Y luego... Entonces este güey les chinga el sitio porque le dicen, ah, yo voy a registrar el sitio, te voy a hacer la comercialización de tu sitio, el merchandising, la chingada para la gente que no sepa, es productos, güey, ¿no? Las viejas van a reclamarle y este güey se esconde en su oficina y para no dar la cara, se sale por la ventana de su oficina. Eso. ¡No! Gabriel, te has trabajado con nosotros cuando puedes estar. Juro por Dios que eso hice, güey. Se colgó de su pinche oficina así por abajo. O sea, que no te lo... En la condesa, medio para escuchar, güey. Y es que yo nací con el rock, güey. Rock mexicano y rogan. ¿Nació con el rock? O sea, ¿sus papás la hicieron en la banda o algo así? No, 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 no. Yo le abrí al güey, le dije, güey, piensa si realmente necesitas el apoyo de este güey para crecer. No, ya leí el contrato, está chingón. Ah, es que ese primer contrato creo que no había pedo, después le descartaron con otro. Habla boca acá. Me salió a Gabriel y me dice, güey, lo que me dijiste hace cuatro años que iba a pasar, ¿qué ha pasado? ¿Qué sería como música latina? El reggaetón. Es triste, pero es verdad. ¿Qué no te gusta del reggaetón? Me encanta el reggaetón. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Aló, aló? No, estás ocupado, luego te hablo. No, ¿quién habla? No, luego te hablo porque estás ocupado. No, te pasa un amigo, no te preocupes, es gay. Hola. ¿Quién es? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿quién habla? Ricardo Anaya. ¿Cómo estás? Ah, no, este sí lo conoces. A ver si reconoces esta voz de aguardientoso. Ese era Félix Salgado Macedonio. Y este soy yo, señor Garbito. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Quién es? A ver, ¿adivinaste? No. Es el pendejo del gionch y el callo de hacha, salúdanlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me caen muy bien los dos, ¿eh? Sí, platícale cuando dijiste que eran bien pendejos. ¿Qué bien vendidos? ¿Por qué no te vas a la patilla cuando diga callo a la casa? No, los dos me caen súper bien, súper buena vibra, honestos. ¡Ey, ya ves, cabrón! ¡Hazle caso, güey! ¿Y por qué les das vasos de plástico cuando van a ir a la casa? Pero después, se burlan, cabrón. Pero después, el pendejo, se lo chingaron. Porque lo hizo famoso el wherever al pinche Hyotz. Y después, como abrieron la cuenta del Hyotz en la oficina de ese cabrón. Este güey dice que él era dueño. Dijo que era su interés. Pero no es una pasada de verde, es una pasada de verga. Y tú no le dijiste, oye, compadre. Ya, fuera de mame, güey. Tú sabes que es mío, güey. Porque ahí sí, güey, se puede ver que fui bien pendejo. Cuando pasó este pedo del güey. No se va a desmentir a nadie aquí, güey, esta noche. Ah, bueno, picho, güey. ¿Desde cuándo eres fan de One Direction? Desde marzo. Ah, pues de la gente que desde toda su trayectoria ha sido fan de ellos. El empate de este güey era que yo seguía hablándole a Gabriel. No, güey, es que no puedes seguir hablando. O sea, tienes que tomar a un lado o a otro. Güey, pues para que así es la gente, güey. ¿En qué momento, Cayo, decidiste querer que toda la pinche banda te estuviera mentando la madre diario? ¿Y por qué este pendejo nació con un pinche Twitch star cualquiera? Tirándole mierda al güerever y a la Eva de metal. Sí, sí. Y al Peppa, al Puggerface. Toda esa huele de pinche zánganos. Pinches orgías que sean los Twitteros. Oye, sí se armaban unas buenas orgías, güey. Todo el mundo se echaba a todo el mundo, güey. ¿Sí? Eran buenos tiempos de Twitter. También en YouTube, güey. No, no, no. Son asexuales, güey. Cabrón, cuando llegué aquí a la Ciudad de México, todos los youtubers ya se habían cogido con todo. Y nomás faltaba yo. Pues yo creo que todavía no llegaba a YouTube, güey. Cuando llegue el presidente, adiós Maluma, adiós reggaetón, adiós J Balvin. Ya llegó Andrés Manuel a Spotify. Se les acabó. Güey, pues Twitter se apagó. Twitter se empezó a apagar, güey. Empecé a hacer videos con Yayo, güey. ¿Te acuerdas de Yayo? Que le mando saludos. ¿Yayo cómo estás, cabrón? Sí, sigue vivo, por cierto. Pero no ve los videos, entonces no puedes decirlo. Ah, ok. Pues te vas a la verga. Nunca los ves. El otro día vi que puso una historia que al cabo ni quería subirme al volante porque ni veo tus videos. Ni te conozco, güey. Así se llama el programa. Empecé a hacer videos con ese güey. Este, luego me corrieron por Chumel, güey. Luego hablaremos de esa historia. No, no, espero que no, güey. Y después me fui a armarlo yo, güey. Y como me mama hablar de política, güey. Y a la gente le mama que hables de política porque es como los pinches deportes. Oye, los de la foto con Peña. Esa foto me chingó la vida, cabrón. Ay, ya puedo creer. Y fue Photoshop, güey. Ay, cabrón. Ay, ajá. Empecé a hacer videos solo, güey. Hice un video sobre feminismo, cabrón. Que me costó mentadas de madre, güey. Bueno, putizas en internet, etcétera, etcétera. De ahí empecé a hacer videos de cualquier pendejo. Que odias a las mujeres, güey. No, 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 no. Vayan a ver el video. No le hagan caso a este cabrón, güey. Este... Hay lo que hacer para conseguir views. Ah, ¿te acuerdas cuando salió? No vayan y ustedes juzguen. Si vayan, ustedes juzguen. Y aquí la dejo la liga. ¿Cuál fue tu primer escándalo de vendido? Mi primer escándalo de vendido... A ver, ¿qué será? Pues la foto, güey. La foto, compañero. Una vez, güey, les platico aquí de esa pinche foto que me sigue por todos lados. Como si me hubiera tomado una foto con el escorpión, cabrón. Y luego, güey... ¿Tienes fotos con Andrés Manuel, güey? Tengo fotos... No, con Andrés Manuel no, güey, porque no se deja. No, no, no... Ah, él cobra por foto, güey. Yo tomé la foto que tienes, mi hijo de AMLO. Como youtuber, tengo una con el hijo de AMLO que me la encontré. Le di un abrazo. Le dije, te quiero mucho a tu papá. Es el mejor presidente del mundo. Yo voté por él, no es cierto, güey. ¿No dijiste eso, güey? No, no le dije eso. Yo tomé la foto, güey. ¿Tú tomaste la foto, cabrón? Yo tomé la foto. No, mames. ¿Jugaron espaditas? En el restaurante de tacos. Y bien fifí, el cabrón, ¿eh? No, no, un saludo, un saludo a Andy, güey. ¿Qué le hacías a Diablito? El primer pinche programa que hicimos del Diablito, que no se acuerda el güey, porque yo estaba muy drogado. Pero Diablito te robó, tío, el personaje. No, no, no. No te pases de verga tampoco, güey. Claro que sí, güey. Es una copia, güey. ¿Por qué crees que habla todo culero y hace preguntas pendejas? Y es todo pinche fachoso y huele a mierda. ¿Por qué te copió? Sí, te copió de eso, cabrón. Sí, gracias. No, no me copió, güey. Eso me iba a decir. Éramos roomies, güey. Éramos roomies. Grabamos una madre con Shakira. Obviamente, era conseguir un saludo. ¿Ah, sí conocimos, Shakira? Sí conocimos. Era conseguir un saludo para el canal de tele que apenas iba a empezar. Y bueno, después de tanto chingar a Shakira, tuvimos ese capítulo. Lo enseñamos a la televisora y con eso nos contrataron. Así nada más para que se acuerde el güey de cuando no era nadie. Oye, güey. Y que gracias a que le insistí que se pusiera a trabajar y dijera estarse drogando con Jair, el güey de Teyua Azteca. El de la academia. ¿A poco se droga Jair de la academia? Bueno, si eres amigo del diablito, yo creo que eso te toca, güey. ¿Y por qué se arrió de que dice que tú le copias? Pues mira, de entrada, este güey era como super fan de Paco Stanley y todas las cosas que hace. Y que hace su programa es una pinche copia a Paco Stanley. O sea, que él sí quiere decir de que no, yo le metí. De que se diga, güey, me metí con todos los que tengo ahí, o sea. Oiga, nunca se han imputado entre ustedes con tantas pendejadas que dicen. Pues sí, no, o sea. Sí, obviamente tenemos un chilo de diferencias. Sí, güey. Es como cuando ocurrieron a Paco, bueno, cuando renunció a Paola Rojas por tu culpa. Chingada madre. Que yo, la verdad, a mí no me pareció, Paola. Eres extraordinaria. Paola, yo siempre estuve de tu lado. El trabajo es impresionante. No te metas con Paola Rojas, pendejo. Te estoy diciendo que es extraordinaria. Eso es todo lo que nos salió al aire, güey. Le dije, oye, te le dices bien mentiroso, Paola. Todo el camino cuando nos... Ah, ¿esto le estás diciendo mentiroso? No. Si te queda radiofórmula, dice pura mierda. No, no, no. Te estoy diciendo mierda, güey. No, no, te le dices bien mentiroso y Paola es bien honesta. A mí, yo soy fan del trabajo de Paola. Paola me parece una extraordinaria periodista. No sé qué pasó. Entonces, le mandé unas flores por su honestidad. Y me dijeron que las tiró. Cosa que yo creo que es mentira. Pero eso fue el chisme que me dijeron. Que agarró las flores y a la basura. No, ¿y quién le va a llenar ese hueco cuando la dejó? ¿Qué pedo, pinches delincuentes de mierda? Pinches cuapos, ¿qué hacen aquí? A huevo, estamos agraviando. Pinches atelucos de mierda. ¿Por qué se robaron esa refacción, culeros? El coche está chaparrado, es por el peso. Este tono no es real. ¿Cómo hablas tú en verdad? ¡Guau! ¡Guau! ¡Con ustedes de exclusiva! ¡Verga, güey! ¡Guau! ¡Hiotz! ¡Bájate, güey! ¡Háblanos por primera vez con tu voz real, güey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chavos? Les presento la información. Pasamos en esta ocasión a la Plaza de Toros, todo el equipo que conforma Pachaca Productions. Si no te da hueva tener que fingir toda la pinche unaquería, cabrón. El transporte público, no sé, fifís como estos güeyes. Porque como en el básquetbol hay muchos negros, quieren que piensen que te las tienes grandes para que muchas perren contigo, ¿no? Bueno, yo siento que chinga tu madre. El del Metrobús. ¡Vas a matar a alguien! ¡Vas a matar a todos esos pendejos, idiota! ¡Hijo de tu chingada madre! ¡Vas a matar! ¡Claria Sheinbaum! ¡Repórtalo, Claudia Sheinbaum! ¡Pinche, Claudia Sheinbaum! No entiendo por qué la gente te reclama tanta madre a ti, pinche cayó, diciéndote muchas cosas que ellos defienden, como discriminándote por la preferencia sexual, que por el color de la piel, que por el estatus económico, que te la pasan diciendo todo ese tipo de insultos, los güeyes que se supone que defienden. Los progres, ¿no? Los chingones. Representas todas las minorías, güey. Sí, tú que representas a todas las minorías. Nada más te falta ser judío, güey. ¡Por Dios, güey! Fuera, mami, musulmán y ya listo, güey. Eres moreno, eres pendejo. Tienes todas las características para defender a la gente. Y para ser político. Exactamente. Para ser presidente. ¿Pero qué opinas de eso que te la pasan tirando mierda? Más necios y más perseverantes que ya saben quién. De lunes a viernes, nueve de la noche, muchas gracias. Yo creo que la gente está emputada siempre, güey. Y la gente, neta, los mexicanos, yo ya aquí, güey. Los mexicanos sí somos clasistas. Ah, pues de dónde eres, güey. No, por eso, güey. Neta, los mexicanos, pues de dónde eres, güey. No, no, pero siento que sí. Decimos que, ay, güey, nos queremos un chingo y que todos nos ayudamos y la verga. Pero, güey, si alguien te cae mal, lo primero que piensas es pinche Prieto, güey. Pinche indio, estás de la verga. Y creo que está muy arraigado, güey. Mi mamá me decía, güey, que cuando nací le gritaron que había nacido petróleo, güey. O sea, vete a la verga, güey. ¡Ah, se mamó! ¿Tienen por ahí que hay ejércitos de güeyes que se la pasan chingando? Que nada más a eso se dedican, pero de forma profesional. Claro. ¿Tú conociste de esos muchachos? Me invitaron a una grabación y casualmente nos invitaron a un foro que está en la Santa María de la Rivela. Entonces, un chingo de gente que estaba ahí. Un chingo de gente de computadoras escribiendo cosas a favor de entonces candidato, Don Andrés Manuel. Yo no estoy diciendo que él sepa, ¿sabes? Sino que más bien, pues igual hay gente que lo apoya. Ah, sí sabe que no va a saber. Un chingo de computadoras escribiendo cosas a favor de él. Pero esto pasa en todos los gobiernos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con todos los candidatos, porque hay también, como me han dicho... Hay una parte que se da microinfluencers también y que los contratan y que tienen una agencia. Y me han dicho que, por ejemplo, si hay un pinche trending topic que está, haz de cuenta que el Cayo es nuestro pinche candidato. Y dice, Cayo es un pendejo. Vota por Cayo. Y está de la chingada. Ese es el hashtag. ¿Ah, sí? ¿Lo tuiteo? Entonces se va a hacer... Por favor, no hagan ese hashtag. Y entonces hay un ejército de cabrones que empiezan a hacer hashtag mi comida favorita. Hashtag para que esos pinches se vayan hasta arriba. Con mi perro yo voy a hacer puras pendejadas. Y la mierda del candidato se vaya diluyendo. Claro. Y se vaya yendo. Mira, esta pinche escuela de manejo. Escuela de manejo, güey. Y se quiere estacionar el pinche idiota. Me está aprendiendo, güey. Hay que tener paciencia. No mames, si tengo un carro atrás, pinche escuela de manejo, chingada madre. Si dicen que me esperen, que... Que si no viste las pinches... Sí, que si no ves las pinches en sí, a huevo. Y si estás pendejo, vienes grabando. No mames, la gente no debería dejar manejar a la... Se metió a la madre, güey. Se metió a la madre, el instructor, güey. Ese pinche madre. Ahora sí ya volvió ver. ¿Qué pasó? Dios del internet. No mames, tiene 13 años ese chamaco. Cómprale una bicicleta a una avalancha. Es Orlac. Es Orlac. Chido, Orlac. ¿Cuántos años tienes? Yo estoy un poco ofendido y también sacado de pedo. De que hay campañas de esas pendejadas, güey. De que nos han dividido, han dividido a la gente entre fifís y chairos. Qué pedo, güey. Qué pinche segregación de mierda cuando se trata de integrar. Y que se supone que estamos proponiendo que exista una unión entre los mexicanos. Decir que por tu color de piel o por tu varo eres un pendejo o no eres pendejo. ¿Me explico? Es un pedo que me saca de onda muy cabrón, güey. Yo creo que hay un chingo de resentimiento, güey. O sea, la neta es... Yo creo que está mal, güey. O sea, que justo... O sea, ¿por qué no puede ser una persona que analiza y critica tanto lo que pasa de un lado de la izquierda como del lado de la derecha? Güey, yo no tengo pedo con las... O sea, por ejemplo, güey. Y si tú quieres decir que lo quiero mucho y le mando un beso a Tolini, güey. Pero no hay manera de decir que mi querido Tolini no está chairo, güey. No, no, no. ¿Cómo crees, güey? ¿Te bloqueó? Me bloqueó Chumel, pero Tolini no, güey. Este... Que le mando un beso también. ¿Me bloqueó Chumel? Sí. O sea, que tú estás jugando en dos frentes, pinche hiots. Yo se te veo que estás diamante con uno y con otro, güey. ¿Y tú crees que yo lo sé yo, güey? ¿Tú crees que no me doy cuenta yo, güey? Paquesita lo que sintió el patachocas. Son como el Alfredo y el Adame de Carlos. Y el Carlos Treja. No, no, güey. Lo que pasa es que... O sea, te dijo pito, chico. Me dijo pito, chico. Vamos a hablar de pa' que te desbloques. A ver, hijo de tu chingada madre, ¿dónde estás? Chumel. Chumel, habla tu dios el escorpión dorado. Estoy aquí con alguien que te quiere hablar, que te quiere decir una palabra de amor. ¿Te lo puedo pasar? Por favor. Te amo, te extraño. Desde que me bloqueaste, mi vida no es la misma, güey. No me encuentro, no me hallo. Me busco en las calles, pero digo, chumel me bloqueó. Y ya no sé qué hacer, güey. Chumel, ¿por qué bloqueaste a Calle de Hacha? Dinos la exclusiva aquí en la escorpión en el volante. Pues bloqueé acá en el horno. Por lo que yo me encuentro, 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 es que me encuentro. una de tus de tus putas de tus perras que tiene secuestrado entre chumel y entre mí ahorita mismo se decidió ahorita ya estamos esperando y pues chumel es mi amigo de toda la vida es mi hermano chumel es mi amigo de toda la vida es mi hermano tiene huevos para decir si les han ofrecido y no está hablando de marcas el partido verde de pena de muerte y una de bancos de alimentos bancos de alimentos para que veas yo trabajé mucho tiempo en una central de abastos justo y había un banco de alimentos ahí y es algo que sí funciona que es toda la comida que no sirve que se va a echar a perder se lleva a esos bancos de alimentos y la gente que no tiene recursos va y de ahí hace sus despesas a mí me ofreció el lado de ese pedo y obviamente sí le acepté porque tenía que ponerlo en mis redes sociales y cuánto dinero no se cobra tanto le cobre lo mismo que le cobre a una marca bueno a ti quien cayó quieres nombres 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 o partidos políticos lo que quieras mira a mí me ofreció el bronco wey en la campaña wey me ofrecieron 100 baros por ir a una no los no los acepté por y les voy a decir porque no lo acepté wey porque me ofrecieron 100 baros ya faltaba una semana para la campaña no me digas pero me enteré que iba a la mars wey a entrevistarlo también y dije no me el verde me buscó wey en los dos millones que le dieron a facu que le ofrecieron a facuondo también nos ofrecieron a mi wey no sé si los agarra este cabrón quien más el pri wey el pri me ha ofrecido dinero wey fíjate que el pan nunca me ofreció y nunca yo cuando hicimos lo de los candidatos para aquear al volante de repente a todo el mundo se puso creativo a ver ahí va la mía todo no sabes cuántos pinches delegados gobernadores de municipios a ver cabrón que le interesa a mi pinche gente cuando es un presidente de la república pero llega uno de una pinche delegación del pinche distrito federal que vergas voy a estar subiendo yo un pendejo o una pendeja a hablar de su pinche gobierno que le interesa a una pizca de la población pues obviamente eso va a estar vendido cabrón todo el mundo te va a decir no mames ya nos vemos culeros las redes sociales cuáles son sus redes sociales callo de hacha en todos lados guiots en todos lados rápido y conciso nos despedimos con el grito de agarra peluche en el estuche